Mi nombre es Jerrica Mora, soy música y educadora en el MEP. Desde pequeña me gustó mucho la música, pero mis padres no me apoyaban. Para poder convencerlos tuve que hacer y deshacer para poder entrar a la escuela de música. Ya llevo 12 años tocando violín y ellos han visto que en el transcurso de ese tiempo he podido desarrollar no solo la parte socio-afectiva, sino el cómo expresar, cómo comunicarme sin patadas, sin gritos, sin llantos, sino decirlo pausada, tranquilamente, lo que me gusta y lo que no. Así que por eso yo apoyo esta campaña de la Universidad de Costa Rica, por el derecho a la comunicación. Yo soy parte.